Hola a todos, ¿cómo están? Soy Erika, espero que estén muy bien. Hoy les traigo esta rica gelatina de limón con tan solo dos ingredientes. Quédense a ver el paso a paso. Aquí yo ya tengo preparado en cubitos dos sobres de gelatina de gari de sabor limón, las cuales los preparé según las instrucciones del paquete. Miren, aquí está este sabor limón para preparar en un litro de agua. Y cada uno de estos sobres los preparé así como están las instrucciones. Y los preparé desde un día anterior y los cuales ya los tengo en cubitos. Aquí tengo aparte un sobre de gelatina de limón, dos tazas de agua y una lata de leche clavel, leche evaporada de 360 gramos. Aquí tengo esto, entonces lo que voy a hacer primero es disolver la gelatina de limón en el agua. Aquí tengo dos tazas de agua bien caliente. Esta gelatina es deliciosa, extremadamente rica. Las dos tazas de agua son 500 mililitros. Aquí la vamos a remover muy bien para que se quede bien disuelta. Y la vamos a reservar. Mientras tanto, en este recipiente le voy a vaciar la leche, que yo ya la tengo en el refrigerador desde un día antes. La vamos a refrigerar en la parte normal del refrigerador, no en el congelador. Ahí la vamos a dejar. Y ahora le voy a vaciar la gelatina de limón. Todavía está caliente aquí la gelatina. Y a la hora que se la voy a vaciar, pues se va a entibiar la gelatina, dado que ya la leche estaba fría. Ahora la vamos a reservar. Ahora este molde que tengo aquí, yo le unté aceite con una servito a ella. El aceite es con el que comemos, con el que guisamos. Y el molde lo llevé, en lo que yo preparaba todo esto, al refrigerador. Ahora le voy a vaciar aquí todos los cubitos que tengo. Excepto voy a dejar algunos para el adorno al final. Aquí le voy a vaciar después la leche. Voy a ir moviéndole para que se vayan asentando los cubitos. Y vamos a esperar a que quepa toda la gelatina. Y la vamos a llevar a refrigerar de 4 a 6 horas, de preferencia toda la noche. La vamos a llevar a refrigerar para que al día siguiente lo podamos también desmoldar. Esto es mucho más seguro, que nos quede más firme de un día para otro. Y este es el resultado de la gelatina. Espero que les agrade. Esta es una opción solamente para el adorno. Pero ustedes lo pueden adornar como gusten, si quieren ponerle adorno o si no quieren ponerle nada. De todos modos está muy, muy rica. Esta es una gelatina de tan solo dos ingredientes. Gelatina cremosa de limón con leche clavel. No olviden suscribirse que es completamente gratis. Esta deliciosa gelatina cremosa la pueden, ahora sí que, degustar entre familia. Van a ver que les va a gustar. O si la quieren preparar para algún regalito, van a ver que les va a quedar muy bien. Miren, aquí está. Vean cómo se ven los cuadros por dentro. Queda muy rica. Este molde es aproximadamente de unos, de dos y medio a tres litros. Así que ustedes más o menos vean la cantidad. Espero que les guste. Nos vemos. Adiós.